Es la primera encuesta entre la comunidad latina desde que Kamala Harris aseguró la candidatura del Partido Demócrata. Y su presencia en la boleta marca una diferencia. En este grupo demográfico, tiene una ventaja de 27 puntos porcentuales sobre Donald Trump. Casi el 59% la respaldan. Una encuesta muy similar que hicimos en noviembre, cuando Biden era el candidato. Biden estaba como a 51. Kamala Harris ahorita está a 59, que es progreso que se puede notar. La ventaja de Harris también se refleja en cinco de los llamados estados decisivos. Son campos de batalla donde el voto latino podría ser crucial, pero el número de Harris aún está por debajo del porcentaje del voto latino que recibieron Joe Biden en 2020 y Hillary Clinton en 2016 frente a Donald Trump. Ella y su equipo necesitan salir y conectar con los votantes latinos, hablar con ellos sobre los temas que les importa, que es la economía, la inmigración, el seguro de salud. Con sus compañeros de fórmula, Kamala Harris resultó beneficiada con la presencia de Tim Walz. Donald Trump perdió casi tres puntos al lado de J.D. Vance. Participaron en la encuesta solamente latinos que son elegibles para votar. La encuesta fue comisionada por UnidosUS, la organización más grande en defensa de los derechos de los latinos en los Estados Unidos. Su brazo político el pasado mayo respaldó la candidatura de Joe Biden y en julio la de Kamala Harris. Pero ¿cuáles son las principales preocupaciones de los latinos, las que determinarán su preferencia al momento de votar? Economía, porque la economía puede reenforzar los trabajos. La economía, los precios de la comida, la gasolina. La inflación, que nos está volviendo a todos locos. La encuesta confirma que la inflación y el costo de vida están en el primer lugar de una lista con preocupaciones principalmente relacionadas a la economía. También hay que tomar en cuenta el tema de inmigración, porque no podemos olvidar de dónde venimos. El voto latino, especialmente el de muchos jóvenes, aún no está decidido. Y es imperativo que los candidatos, si quieren su apoyo, hagan acercamiento y propongan soluciones a esas preocupaciones. En Miami, Florida, Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo.